Un momento personal de estar comentando este partido que es historia, ¿no? Para nuestro país, como todo sea lo viviendo. Ja, es muy difícil porque... Bueno, lo recuerdo y... Se trabaja la vida entera... Para momentos como este. Acazapaba está. Agudelo, vamos Agudelo. El cobro, Agudelo, 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 Agudelo. Colombia, 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 Colombia en la final de la Copa del Mundo. Hay llanto y alegría colectiva y historia. Señoras y señores, por primera vez en la historia del fútbol colombiano, estamos en una final de un mundial. Gracias.